Bienvenidas mujeres de Virgo, ¿quieren saber qué les va a deparar el destino en este final del año 2020? Bueno, nuestra sección de guía astrológica, María Florencia Silva nos va a estar contando cómo va a ser. Presten atención a todos los consejos y todo lo que tiene para decirle a ustedes, mujeres de Virgo. Virgo, nuestra Virgen de Tierra, detallista, perfeccionista, vos estás en el puntito mínimo y está buenísimo para tu emprendimiento porque desde ahí creces, desde ahí sentís que vale la pena, sabes hacer limpieza, sabes hacer orden, tu sistema es como un Excel de doble entrada que vas y anotás todo súper ordenada, me encanta. Así se puede trabajar tranquila, sin tanto peso, sin tantas cosas por ahí dando vueltas, es excelente. Bueno, te cuento algo Virgo, durante este último trimestre, Mercurio, que es tu planeta regente, tu aliado, va a estar retrógrado. ¿Qué significa? Que vas a sentir que la energía como que baja un poquito, que la energía no está para afuera, está para adentro y que las cosas se realentan un poco y va a estar pasando por tu zona de comunicación. Entonces, Virgo, es muy buen momento para planificar tus redes de acá a fin de año, es muy buen momento para hacer vínculos con nuevos comerciantes, con nuevos locales, con nuevos clientes también. ¿Cómo querés comunicar tu marca? Bueno, aprovecha este momento para estar para adentro, no publiques mucho, sino que programá, analizá, fíjate y fíjate lo que te sirve y lo que también tenés que desechar, porque tal vez es un buen momento para decir, esto está de más, no me suma, no me agrega valor, lo voy a desechar. Y desde ese lugar poder comunicar tu marca y tu emprendimiento con todas las luces y con toda la firmeza que vos sabés. Así que, Virgo, así, ordenada y prolija, ah, ojo, no te pongas muy perfeccionista, acordate que es tu punto débil el querer hacer todo perfecto. La perfección no existe, solamente existe la experiencia y aprender de los errores. Así que vamos con todo, no deprimas, no decaigas, que tenés todo para triunfar. Allá vamos, Virgo. Y como siempre, un bonus musical de tu signo. Ahí vamos. Virgo, para que florezcan tus proyectos esta canción. Dentro de ti existe una gran fuerza, pura semilla que me dará la fortaleza, naturaleza, virgen de tierra. Dentro de ti, flor será la belleza, aterricemos. Ahí vamos, Virgo. Prestaron atención, tomaron nota, vieron qué importante que es también tener en cuenta nuestro signo a la hora de encarar un proyecto, de tener una idea. Bueno, hay que prestar atención, hay que tener en cuenta todos estos datos que nos fue dando María Florencia. Y si les gustó, bueno, ya saben, le ponen un me gusta, lo pueden compartir y sigan prestándole mucha atención a los astros, que tienen muchas cosas para decirnos. Y acuérdense que emprender te cambia la vida. ¿Qué tenés por la vida? ¿Qué querés? ¡Gracias! 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 Gracias.